En una reunión en el edificio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana de Guatemala, delegaciones de los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua evaluaron el proceso de unión aduanera de Centroamérica como parte del proceso de integración económica regional. Las delegaciones fueron encabezadas por los ministros y viceministros de Economía y Comercio de los cuatro países, que se enfocaron en la ampliación de la unión aduanera inaugurada el pasado 26 de junio por Guatemala y Honduras, la primera del continente. El ministro de Economía de El Salvador, Tarsí Salomón López, puntualizó que la intención de su gobierno es incorporarse a la unión aduanera y estimó que en diciembre próximo finalizarán las gestiones para la adhesión salvadoreña. Porque se vislumbra la incorporación del Salvador y Nicaragua a esta unión aduanera, acercándonos poco a poco a concretar la integración económica centroamericana y el sueño de una Centroamérica más unida. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.